¡Hola gente! Hoy os traigo a todos vosotros un nuevo capítulo de The Walking Dead en Minecraft. No os olvidéis de dejar un like y de suscribiros a mi canal y al de los otros actores de la serie. Dicho esto, os dejo con el capítulo de The Walking Dead en Minecraft. Tenemos que levantarnos. Alex, Alex. ¡Ey! ¡León! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¿Estás ya? Vale. Sí, estoy, estoy. En teoría tienen que estar Vesta, Eva y Zeta. No sé Zeta si realmente estará, pero si no está tenemos que salir, encontrarle e ir al laboratorio ya, ¿eh? Vale. ¡Uf! Ahí están, ahí están. Hay que cuidar, chicos, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Yo! Vale. Vale. ¡Hola, chicos! Vale. Vamos, vamos. Chicos, ¿habéis encontrado Vesta? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas, buenas! Hola, Driz. Hola, Alex. Vale, no hay tiempo que perder. Estamos todos, ¿no? Sí. Vale, pues Vesta, tú que sabes dónde está el laboratorio, coged vosotros tres este coche y nosotros cogemos el otro, ¿vale? Y os seguimos. Vale, vale, perfecto. ¡Vámonos! Venga. Vale, Alex, Driz, montad. Monta, monta, monta. Ahí. Vamos, Alex. Vale. Vamos allá. Cuida, ¿eh, León? Sí, espera, a ver si puedo sacar el coche de aquí. ¿Me pongo mi arma? Es un poco complicado. Dale marcha atrás. Ay, Dios mío, espera, que es un poco complicado. Ahora. Ahí estamos, León, buena. ¿Dónde están? Vale, vale. Vale, ahí al izquierdo. Estamos en el izquierdo. Vale, seguimos, seguimos, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Estamos tranquilos. ¿Lleváis gasolina suficiente? Sí, creo que llevamos todo suficiente, ¿no? Vale, seguimos. Espero. Uf, Dios mío. Qué tensión, ¿eh? Ya nos tengo que llevar en el laboratorio y acabar con todo esto. Estoy muy nervioso. Y podremos estar tranquilos todos. Es que además no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Solo lo sabe Vesta. ¿Dónde es, chicos? ¿Aquí? Sí, a partir de aquí vamos caminando. ¿Dónde es? Te seguimos, Vesta. Vale. Por aquí. Creo que la entrada ha sido derruida. Pero por aquí había una subterránea. A ver, espera. Tengo la llave, tengo la llave. ¿Dónde hay que usar la llave? Aquí abajo. Ah, vale. Voy a lanzar. Cuidado, chicos. Vale. Vale, voy a intentar a ver si la puedo... Ah, no lo hago. Así. Vale, ya está. ¿Ya está? ¿Se ha abierto algo? Sí, sí. Sí. ¿Estamos dentro? Vale, vale, entramos. Mucho cuidado, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Muchísimo cuidado a todos, ¿eh? Voy primero, ¿eh, chicos? Podría haber trampas. Mucho, mucho cuidado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el laboratorio. Dios. Mirad. Es más grande de lo que lo recordaba. Dios, es enorme, ¿eh? Es escalofriante. Cuidado, ¿eh? Es enorme, ¿eh? ¿Y esto? Cuidado, a lo mejor hay trampas, ¿eh? No toquéis nada, por si acaso. Vale, vale, no toquéis nada, ¿eh? En ningún momento. Wow. Algo de agua. Dios. Es muy grande. ¿Y qué hacemos para encontrar la cura? Tenemos que encontrarla. ¿Cuánta tecnología? Oye, creo que ahí hay una... Allí hay una puerta, creo. ¿Dónde? ¿Dónde? Allí. Ahí puede haber... Ah, sí. Vamos por ahí, chicos, con cuidado. Tenemos que encontrar la cura, ¿eh? Cuidado que no sea una trampa, cuidado. Venga, León. Dale tú, no me fíjate. Yo no le doy, yo no le doy. No le doy. Vale, voy yo. Le doy yo. Vale. Cuidado, apartaros. Apartaros, apartaros. Le ha dado ya, no sé, no pasa nada. ¿Es aquí? ¿Qué está pasando? No se abre. ¿Qué sucede? Algo tiene que estar fallando aquí, ¿eh? ¿Puedes levantarla? Hagamos, hagamos. Apartaros. Vale, vale, aparta, aparta. Zeta, muévete. Cuidado, cuidado. Atrás, chicos, atrás. Vale. ¿Qué ha sido eso? Dios. Igual necesitamos otra. Espera. Más atrás, atrás, atrás. Dale de nuevo. Otra, otra. Cuidado. No se rompen esos bloques. Cuidado, cuidado. Atrás, atrás, atrás. Cuidado. No se rompe. ¿Cómo es que no se rompe? Vale, podemos romper por los costados, ¿eh? Si dejáis una granada por los costados, esos bloques quizás se rompan. Cuidado, cuidado. Atrás, atrás. Oh. Vale, esos bloques sí que se rompen, ¿eh? Se ha roto, se ha roto, se ha roto algo. Dejad las granadas en los costados. Dejad las granadas en los costados, ¿vale? Vale, vale, vale. Más en los costados. Poned otra. Vale, tiro. No, no, Alex, no dispares. No la tiraremos así, ¿eh? Tiro, tiro, tiro. Tírala ahí, tírala ahí. Wow. ¿Se está rompiendo? Sí, mira, mira, chicos, chicos, chicos. Se está rompiendo. Vale, vale, casi se puede. Ya, pero aún no. Espera, espera. Chicos. ¿Qué pasa? Chicos, Alex. Chicos, aquí, en la entrada. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Nos han seguido zombies! ¡Espara! Yo te ayudo, yo te ayudo. También me quedan balas. Uff. Vale, vale. Chicos, hay que parar la entrada. Yo vigilo la entrada, ¿vale? Hay que romper, chicos. Intentad seguir rompiendo la entrada. Nosotros vamos a ir a la entrada. ¡Ladde! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Alex, vete, vete por allí. Vale, voy, voy, voy. Yo vigilo, yo vigilo. Vale. ¿Podrás, Zeta? Vale, está abierto. Sí, sí, podré, podré. Podré, tranquilo. Ya, ya lo tenemos. ¡León! Esto está abierto. Zeta, vamos, vamos, Zeta. Está abierto. Voy, 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 voy. Corre. ¿Qué es esto, chicos? Vale, está abierto. Vale, por aquí. Adelante, adelante. No hay nada. Todo despejado. ¿Es el verde? ¿Será el virus o algo? Experimentarán ahí con... Por aquí tendría que estar la altura, ¿eh? Sala de extracción. Sala de extracción. Quizá aquí hay este... Cuidado, ¿eh? Eh, chicos, aquí hay una puerta, ¿eh? Me ha parecido haber... ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, chicos, vamos a organizarnos. Vamos a la sala de extracción. Chicos, chicos, venid aquí, venid aquí. Venid, venid. Vamos a la sala de extracción. Vale, león. Vale, león, león, tener cuidado. Mucho cuidado. Ahí solo trabaja gente con rango alto. Vale, puede ser que esté ahí el... Oh, Dios, ayuda. ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay? ¿Qué hay? ¡Entras, entras, entras! Vale, vale, vale. ¡Entra! Vale, 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 vale. ¿Has despejado? Hay pocos ahora. No, hay más. Entramos. Veo, veo. Vale, vale, podemos. Oh, Dios. No os acerquéis, no os acerquéis a eso. Los altos mandos han sido infestados también. No puedes. Dios mío. Nada, pero aquí, ¿qué hacemos? Eh, vamos a salir, ¿no? No tenemos nada. No tenemos nada. Todo va a salir bien, ¿verdad? Sí, Zeta. Vamos a encontrar la cura y te vas a... Voy a intentar abrir la puerta. Vale, pues vámonos, vámonos de aquí. Está bloqueada. ¿Cómo que está? Zeta, ¿estás bien? Sí, 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 sí. No podemos salir, estamos encerrados. Un tanto nervioso, pero... Pero bien. Pues esta puerta creo que es de titanio. No podemos romperla. No está la cura por aquí, ¿ves? ¿Qué hacemos? Debería estar por aquí. ¿Y esto qué es, chicos? ¿Y esto qué es? ¿El qué, Alex? ¿Dónde estás? Las cosas de aquí, verde. Aquí. ¿Tú se veías esto? ¿Esto de aquí? Será el virus. Yo aquí no había entrado, Eva. No tenía suficiente rango. Tened cuidado, chicos. Creo que salió ahí. ¿Qué es esto de aquí? Esperad, esperad. Esto de aquí arriba. A ver si... Aquí hay un conducto de ventilación. Vale. Es la única salida, ¿eh? Tengo una de dar nada, si no. Pero... No, no, para, para, para. No lances nada. Tiene que haber alguna manera de poder sacar estas puertas. Tenemos que investigar, ¿eh? A ver si consigo. ¡Eh! Espera, espera. Tenemos que investigar. ¡Hemos encontrado algo! Ahí, arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El qué que hay ahí? Mira esto. Mira esto. A ver. Yo ahí no me meto, ¿eh? Yo me he metido. Creo que no puedo salir. Mira, dale la palanca. Si le das a la palanca, quizás salgas, Eva. Dale, dale la palanca, Eva. ¡Maldita sea! ¿Por qué no puedes? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Te quedamos cerrada. Mierda, mierda, mierda. Creo que ha sido ni nada. Tenemos que salir de aquí, ¿eh? Alex, no. Sal, ya sal. Corre, sal. No puedo. Usa los bloques. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Y Eva? Corre, sal. Salir. Venga ahora. A ver, sal. ¿Podéis o no? Venga, venga. Yo les ayudo. Salir. Chicos, vamos. Vale, vale, vale. León, ayuda a Z mientras yo les ayudo a ellos. Vale, vale, vale. ¿Qué tal estás, Z? ¿Todo bien? Dame la mano. Estoy bastante nervioso. Tranquilo, vamos a encontrarla. Escucha, vamos a encontrarla, tranquilo. Abro la palanca, ¿vale? Vale, dadle a la palanca. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eva? ¿Eva? No puede ser. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde está? Ha desaparecido. Pero chicos, se han abierto esto. ¿Qué? Se han abierto las escaleras. Pero... Vale, vale, vale. Y Eva, esperad, esperad. Pero ¿cómo pasamos? Tenemos que seguir, Vesta. Tenemos que seguir. Vesta, Vesta. No te das cuenta. No está. No podemos, Vesta. No podemos hacer nada. Ya está. Chicos, chicos, chicos. Se acabó, ya está. Es aquí, vale, chicos. Relajaros, relajaros. Pero ¿cómo entramos aquí? Vale, si presionáis podéis entrar. Oh. ¿Cómo? Entrad, entrad. Vale, Vesta. Faltas tú. ¿Qué es esto? Dale, haz fuerza. Hay que agacharse, chicos. Haz fuerza, vamos. Tú puedes. No puedo. Ayudadle, ayudadle. Mierda, se ha quedado encerrado, chicos. Romped el... Esta. Oh. Vale. Gracias, Dios. A ver, chicos. Tenemos dos caminos. Tenemos que separarnos. Eh, ¿dónde queréis ir? Tenemos que encontrar al virus, la cura y tenemos que encontrar a Eva. Tú eres el que tú decides. Vale. Eh, Alex, Z, vosotros iréis conmigo por... ¿Por dónde iremos? No lo sé. Por aquí. Vamos por aquí. Por la izquierda. Vale, Alex, Z, tú y yo... O sea, vosotros y yo por la izquierda y Driz y Vesta, vosotros por la derecha, ¿vale? Vale. Vale. Si algo va mal, gritad, ¿vale? Venga. Mucha suerte, chicos. Cuidado, eh. Cuidado arriba. Vale. Muchísimo cuidado, eh. No sabemos qué puede haber en los conductos. Estoy bastante nervioso, Leandro. No me está gustando esto. Poneros con las armas en las manos, ¿eh, chicos? Tranquilo, saldrá bien todo, Z. Todo saldrá bien. ¿A dónde lleva esto? No lo sé. Tenemos que seguir. Eh, aquí hay algo arriba. Voy a seguir para adelante, ¿vale? Quedarse aquí, chicos. Vale. ¿Hay algo adelante? Vamos a ver. ¿Quieres comprobarlo tú, Leo? No, adelante no hay nada. Está vallado, está vallado. Vale. Hay que seguir por aquí. Vale, por aquí se puede, ¿eh? Vamos. Vamos. Mucho cuidado detrás, ¿eh? Hay que volver a agacharse. Vale, cuidado. He escuchado zombies, ¿eh? Muchísimo cuidado. Cuidado, chicos. Mucho cuidado. ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Qué es eso? He caído. Driz, mira. ¡Eh! Chicos. ¡Eh, chicos! Chicos, hola. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos? ¡No podemos! ¿Qué demonios? Tiene que haber algo. Tiene que haber algo. ¿Por qué hay una puerta? Pero no funciona la puerta. No funciona. No lo intentes, Alex. No funciona. A ver. ¿Qué hacemos, chicos? Los ordenadores. Es que... A ver, a ver. Parad un momento. Parad un momento. Pero aquí parece que hay un investigado con gente. Fijaros. Ahí está. ¿Sabes dónde puede estar la cura aquí? No tengo ni idea, chicos. En vuestra sala, por su mente. Mirad. ¿Dónde? A ver, a ver. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Mira esto. Para, para, Alex. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué? Meteos en las cámaras estas de descanso, por así decirlo. Esperad. Hacedos a un lado. ¿Qué? No se puede, no se puede. No funciona, no funciona. Meteos en las cámaras. Vamos a descansar, ¿vale? Vale, vale. Vamos. No me pillo de esto, ¿eh? Yo tampoco. Me da muy mala espina. Me pondré yo aquí mismo, ¿vale? Aquí seguro que ha habido zonas. Vale. ¿Qué? Z, Z, Z. ¿Qué ha pasado? Z. No. Era una trampa. Z. Z, escúchame. No sé si me puedes oír, pero aguanta. Vamos a encontrar la cura. Z ha caído. Z ha caído. Viene una trampa a esta cámara. ¿Qué dices? Mierda, hemos perdido a Eva y a Z, tío. Voy a utilizar lo más potente. Apartaros. Apartad, apartad, apartad. Vale. ¿Qué os está levantando hasta la granada? No, parad, parad. De verdad, no funciona. Dejadlo, dejadlo. Los cristales son... Son... No se puede. Escuchad. Sé que es difícil porque son muchas cosas las que están pasando. Pero meteos en una cámara que estéis seguros que no tiene trampa. Y tratad de descansar, ¿vale? Vale. Mañana intentaremos volver a reunirnos. Encontrar a Eva y a Z y... Y encontrar la cura y todo. Vamos a descansar, chicos. Buenas noches, Leon. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Aguantad, por favor. Aguantad.